Hola muy buenas gente, soy Suki, aquí estamos en otro capítulo de Ratchet & Clash, donde lo dejamos en el capítulo anterior, que mi estaban venga a limpiar el forro por de los laos A ver si ya por fin de una vez lo conseguimos Voy a ponerme a este Y es que no se ni que ponerme, de verdad Si me, si me subo aquí, chufo la, joder No les puedo matar No, me cago en la mierda Uy, no está muerto Ah no, no está muerto, pero que es esto, pero que timada Se aburre por disparar, hijoputa, que no dispara O sea, esto y nada, mis cojones de T3, vamos Mira, de verdad, eh, fua Vaya puta mierda de arma, macho No me jodas, anda Tú, a tomar por culo Y tú también Sí, porque ya estoy de tanques, de verdad Y hasta las narices, macho Un poco de vida, por favor, un poco de vida Joder, pues sí que ¡Guau! Ahora voy, señorita Que voy a investigar un poquitín por aquí A ver si no me he dejado nada Mira, aquí cajas Hostia, no os podéis imaginar Todo lo que me ha podido costar hacer esta mierda Macho, lo que me ha podido costar ¡Bah! ¿Dónde has sido la cantidad de otra de ti? ¡Ay! ¡Cabrón! ¡Bravo, chico! ¡Bravo! ¡Ja, ja, ja! Todos los días me toca tratar con cretinos Pero esto... Esto está a otro nivel ¡Ja, ja, 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 ja! Nunca he tenido un planeta Pasé mis años formativos bajo tierra Donde solo hay oscuridad, humedad y calor Y digo, ¿guerrero? ¡No! Dije que era guerrero ¡Ja, ja, ja! Lo dejo todo perdido Yo... ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh! Y mira dónde vamos a coincidir Esto es incómodo Incómodo ¡Ja, ja, ja! Es un capullo el cuart, tío Me cae agua en la leche ¿Qué quiere hacer el capullo este? Matar a todo el mundo ¡Hostia! ¡Se está cargando la tierra! ¡Oh! Se cargó el planeta, chaval ¡Hostia! Tu identificación Bienvenido a bordo Capitán ¿Eh? Oh, sí Gracias Los novalianos pudieron evacuar a tiempo Pero millones perdieron su hogar ¿Ayudaste a Drek a destruir un planeta Porque tenías celos de Ratchet? ¡Ja, ja, ja! Eso es frío Incluso para mí Ya te digo No fue ni mejor momento, vale No sabía Creía que era lo mejor para la galaxia ¡Eh! Hacías lo mejor para mí Nadie te ha preguntado Bien solitario ¿Y qué pasó? En la holoprícula Ratchet acaba avalando Por el espacio profundo Varias semanas Hasta que logra montar Un motor gravitatorio Con una vieja radio Y un plátano No pasó Pues la montó El muñecito morado, ¿eh? Solo se fue a casa Tras la destrucción de Novalis Y la traición del capitán Quark El presidente galáctico Pironis Ha alertado a todos los ciudadanos De Solana No voy a volver, Plank Aquí debo estar Tenías razón La fama está sobrevalorada Sobre todo si eres famoso Por causar un completo desastre No fue un completo desastre Las autoridades hablan de completo Y absoluto desastre Y la... La evacuación de Novalis Fue un éxito Nadie murió o resultó herido Pero esa gente perdió su hogar Y de eso Asumo la plena responsabilidad Bueno, hijo, no te tortures Y asumir la responsabilidad Son dos cosas muy diferentes Si de verdad te preocupa Lo que ha pasado La próxima vez Intentarás hacer mejor las cosas Claro Próxima vez Treg tiene un objetivo más en su lista Con el Capitán Quart Trabajando para el enemigo Te necesitas más que nunca Y quiero ofrecerte mi ayuda En lo que puedas necesitar Compañero ¡Compadre! Bueno, socio ¿Y si me ayudas a encontrar mi prototrack? Como mola Esa escena Me alegro de que estés de vuelta, Arachet Gracias, Eranis ¿Novedades? Logré descifrar los archivos Sobre Nefarius De Industrias Drake Malas noticias Pero este Nefarius Y el que hay En los otros rachetes Totalmente diferente El otro lleva como la cabeza metálica Plan Como los Como los caracoros Que había una película de antes O sea, y todo mecanizado Y diferente Y este Este es raro Me gustaba más el otro Las que tú quieras Chapa Aquí en Kalevo 3 Pues nada Pues habrá que ir Para Kalevo 3 Ahí vamos Kalevo 3 Pero yo no sé cuánto queda De De juego Pero es que ya No sé No creo que quede mucho Ya nos vamos acercando Ya Al final yo creo Estoy por hecho Que no lo sé Que No tengo ni idea La verdad Ahora a ver Guitones Voy a mejorar todo O sea, voy a poner todas las armas Con munición a tope Y todo Porque vamos Estamos sufriendo Una grave cultura De seguridad De nuestras madridas Todo el personal No esencial Debe evacuar De inmediato Mientras esperamos La llegada De las autoridades ¿Cuánto tengo? Si me da para las dos ¿No? ¿Cómo lo aumentarás? Pues ya está Me da para las dos ¿No? Pues ya está Y mejoras ¿Qué mejoras? Mira, voy a coger El nuevo este Que he cogido Ovejetos ¿Pero qué? Ovejetos Este arma puede transformar En enemigos En inofensivos Servívoros ¡Ah! Este es como el En los otros rachers Había un arma Que se llamaba Pegabichos Y les convertía En jabalís Y es Copado O sea, ese a mí me encantaba A mí me encantaba Ese Le voy a intentar Mejorar ahora Todo lo que pueda Todo lo que pueda Ahí Y el Marchitrón Guante perdición Este es el que acabamos De coger también Pues nada Así Dejamos así Unición a tope Y andando Voy a probar este Como sea como el pegabichos Ese que había En los otros Era muy, muy guapo A ver No puedo Que no hace nada Ah, sí Mira Ovejas Pero no Pero no Mi hijo Otra chaval Que Harry No, pero Voy a darle a este Claro Claro, es que Me he liado Y me han quitado Casi toda la vida No, casi toda no Me la han quitado Tera Casi toda no Tera ya A ver Furcon Con No Conmigo Este que es ¿Dónde está? Guante de perdición Bueno, no Ah, ya está Ah, pues Esperaos un poquitín Porque vuelvo a Targaryen Que este Para alguno grande Aquí me mola Ahora No, el ovejito No Este Verdad Y Alcuna Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va No me digas Que ese cacharro Viene para mí Hostia Me ha dado Prefiero este Ahí Muy Pero que muy Bien Ahora Este Ahí va A ver Primero O Lo que es Primero Eh Que dices Anda Pero Me cago en la leche ¿Qué coño Me está dando a mí? Pero ¿Qué coño Me está dando? Bien Bien hecho Ratchet El aviopad Es de lo más útil Mierda Mierda ¿Sabéis lo que se me ha olvidado? Joder Por mirar otra cosa Me cago en la leche Esto se me ha olvidado Eso no eh Se me ha olvidado Esto La salud Y todo a tope ¿Qué? Detectad un voluntario En el laboratorio De granadas De fusión Éle yo reviardo Yo no les puedo matar No les puedo matar No les puedo matar ¡Vamos! Ya está muy bien No Digo, me quedo No No, por favor Cómo os odio, cabrones Mira, los nefarios de los otros rachis Tienen de cabeza como estos A los pepinos Va, esto no me mola No, este no me gusta A poco Vale, es que encima no tengo vida No tengo nada ¿Y para dónde voy? ¿A dónde hay que ir, chaval? No creo que sea para acá, ¿no? Pero Va, si yo sin vida Pues es que yo creo que Debe decir, se me ha olvidado Pero no, se me da que te cae Es que necesito vida Necesito vida Que estoy a... Ah, nada Me mató Cago en la pelus, chaval Voy a coger munición Porque vamos La liamos parda Este A mí es el que más me gusta Al final El pegabichos no me mola tanto ¿Qué dices? ¿Y tengo que empezar otra vez aquí? No me jodas, macho A ver, que... Joder, que yo había puesto esto Yo he buenas La 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 le... ¡Eso es lo que más me joda! ¡Eso es quave y sigo! ¡Eso es todo el que más me gusta! Vamos, al estilo mío, es completado, espero que los lard no se hayan hecho con las armas más potentes de Gadgetron. No me mola nada, que me dices, quita pero para donde tengo que ir? No, es por aquí, ah, vale, 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 claro, es que no lo había yo entendido, vale, digo, joder, si ya había pasado el otro test antes, vale, 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 me ha matado, mira donde hay un pitón, y como puedo llegar a él, a ver, quien está disparando, no joder, mira por favor, por favor, me cago ni la leche tío, me cago ni la leche, joder, es que esto ya es la hostia tío, ya es la hostia, joder, agua ni la leche, joder, de verdad, es que esto es para mear y no echar ni gota tío, a ver, joder, a ver, el Norfolk va a venir a hacerle gilipollas, me cago ni la leche, a ver, y ahora quien es el soplagaitas que me da? no le he matado, no? vaya, ni lo sé si le he matado o no le he matado, ni lo sé, yo quiero ver como puedo conseguir, a ver, que yo no, porque ya me he dejado un pitón atrás, claro, porque si me balanceo para ella, me cago en, pero aquel no está más muerto, si me balanceo, me cago en, sal, sal, gilipollas, me ha venido vida de la nada, espera un poquitín, porque al final le pego, como, voy a mirar un momento, va, yo creo que no voy a poder coger algo, ven ahora y dímelo, normal, dímelo ahora, hombre, que sois dos encima, para tocar las narices, y de esos mecanismos deberíamos poder rotar la sala, yo quiero llegar allí, ¿cómo puedo llegar allí? eh, tienes un montón de raritanio, ven a verme para unas mejoras, un montón, dices, a cualquier cosa llama un montón, a ver que puedo hacer, no puedo coger ese pitón, ¿no? Mi aviopack podría ser de ayuda. A ver... Yo no puedo mover el chisme este a mi antojo y algo. Si no. No puedo... Joder, me cago en la leche, chaval. Esto ya es pa' mear y no echar ni gota, tío. Yo creo que lo voy a dejar aquí porque no sé cuánto llevo grabando. Pero... Voy a dejarlo aquí. Creo que ya llevo ya bastante, así que... Nada. Lo dejo. Espero que os esté gustando. A mi la verdad que me está gustando mucho, pero me está costando un huevo y la yema del otro. O sea, no os voy a mentir. Sinceramente. O sea, me está costando un huevo y la yema del otro. Lo dicho. Espero que os esté gustando. Que le deis like. Que le compartáis. Le deis comentarios porque me gusta saber... ¿Cómo puedo conseguir hitones? Porque sé que me he dejado uno que estaba a huevo. Este... No puedo. Seguro que haya alguna... Hay... No. Perdona. Hay alguna manera de poder conseguirle. O sea, que... Lo que sea... Me gustaría que me lo dejéis, por favor. Y nada. Por si alguna extraña razón todavía no os habéis suscrito... Aceldo, por favor. Chao. Chao.